¡Hola! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional. ¿Listos en casita? Entonces, antes vamos con un consejo de nuestro querido amigo AjoListo y comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Quién es esa persona? Se ve muy extraña. Tengo la sensación de que su forma de vestir no es de una maestra. Aparte, creo que se quiere llevar las plantas. Su apariencia me está dando mala espina. Perdón, ¿por qué estás agarrando la planta? ¿Se puede saber? ¿Quién te dejó entrar de esa forma vestida? No sé. ¿No tienes alguna clase en la que estar? ¿No tienes que irte? Digo, seguro no tarda en llegar la maestra. Por favor, ¿no? Disculpa, Aníbal. ¿Qué no me reconoces? Se estaba arreglando la planta, la que traje hace unos días. Ya se estaba secando. No te oía porque traía mis audífonos. Y estaba escuchando música. Por eso no me había dado cuenta de que ya habías llegado. ¡Ay! Y que ya había empezado la clase. Maestra Alejandra. ¡Ah! No la había reconocido. Bueno, es que también con esa ropa que trae, me confundí. Y parece el grupo de los... No sabía que se vestía así, pues. Claro que es muy cómodo. ¿Se ve? Me siento... Me siento bien porque la ropa que traigo trae muchos colores. Por ejemplo, el verde. Me gusta mucho el verde. Son los colores de la naturaleza. Y además, ¿sabes qué? Me siento bien conmigo misma. Cuando traigo estos ejercicios. Porque hago... Ay, como de muchos estiramientos. Y me puedo mover. Anda. En verdad, ¿no sabía que los maestros se podían vestir así? A ver, a ver, a ver. No entiendo tu comentario. ¿Juzgas a todos los maestros por vestirnos de esta manera? ¿Me estás juzgando a mí por vestirme así? No, para nada. Pero la verdad, sentí que era otra persona. Alguien extraña por cómo iba vestida. Y realmente, mira, me diste una impresión de que eras otra persona en otro lugar. Nada que ver con esto. Y además, no te había visto la cara. Déjame decirte algo muy importante. La manera de vestir no tiene que ser un motivo para dar a pensar algo malo de otras personas. Tampoco puedes generalizar que todas y todos, las que pertenecen a un grupo determinado, sean iguales. Yo creo que en este mundo no hay que poner etiquetas a las personas. Porque, ¿sabes qué pasa? Eso nos lleva a la discriminación antes de conocer a las personas. ¿Poner etiquetas? Así es. Bueno, por fortuna, en la clase de hoy vamos a analizar la existencia de estereotipos y prejuicios en nuestra sociedad. Antes de aclarar estos conceptos, vamos a ver un video, ¿te parece? Me parece. Perdón, con permiso. Hola. Hola. ¿Lista? Sí, ya acabamos. Vamos. Bueno, hasta mañana. Adiós. Bye. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Sí, muy bien. ¿Qué piensas, Miguel? Ya, mucho, mucho, mucho. Vamos. ¿Y este? ¿De dónde salieron estos? No, no sé. Pues yo no quiero que Daniel se junte con ellos. Ay, bueno, no hay que exagerar. No sabemos quiénes son, pero no es para tanto, ¿sí? No, no es por exagerar, pero ¿a poco no todos los noticieros, todos los delincuentes que ves ahí, tienen tatuajes como ese? Pues sí, pero no por eso. Ese muchacho ya es un delincuente. Oye, ya quité esa cara. Lo siento, Carmen, pero de verdad prefiero que no te juntes con esa niña. ¿Pero qué tiene de malo el tatuaje? Mi prima Esther se hizo uno y ella nos roba. Pero no es lo mismo, no los conocemos y no puedes confiar en extraños, ya lo sabes. Anda, cómete la sopa. ¿Qué haces aquí cerca de nuestros hijos? Oye, oye, no puedes estar aquí. Pero, perdón, no pensé que hubiera problema. No, pues sí lo hay. Aquí en Quipatla no puedes venir a hacer eso, lo que sea que hagas. Aquí nos cuidamos entre todos y cuidamos a nuestros hijos. Voy a llamar a la policía. ¿Por qué no dejamos que el muchacho explique lo que está haciendo? ¿Por qué le llaman a la policía? ¿Qué hizo mi hermano? No, 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 tranquila, tranquila. Mira, ayúdenme a arreglar todo esto y nos vamos. Ándale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no lo dejan trabajar? ¿Cómo vamos a permitir que esté cerca de nuestros hijos dando sus malos ejemplos? No los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, de dónde vienen. ¿Quién es este muchacho? Este muchacho es Mario. Solo quiere trabajar. Y como ustedes acaban de decir, no lo conocen. No sé por qué se ponen así. ¿Te ayudo? Sí, profe, gracias. Yo me fui del pueblo hace algún tiempo para terminar la prepa y pues decidí regresar por mi hermana. Porque yo quiero que ella estudie. Allá donde vivimos, pues es que no hay escuela y para llegar a ella hay que caminar muchísimo. Mario sabe mucho de nuestros antepasados y le gusta leer de esas cosas. Y su tatuaje es de eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, pues... Yo voy a pedirte una disculpa. Espero que entiendas que lo único que queremos es proteger a nuestros hijos. La verdad es que nos dejamos llevar como locos. Yo quiero que sepa que no lo conozco. Y sigo sin confiar en usted. Y no puedo permitir que mi hijo hable con extraños. Es muy válido su punto. Pero entendámonos. Una cosa es decirle a los niños que no hablen con extraños. Y otra, muy diferente y con la que no estoy de acuerdo, es creer que esos extraños son delincuentes. Simplemente por cómo se visten, cómo se peinan o si tienen tatuajes. Yo de verdad, yo no quiero incomodar a nadie. Yo lo único que quiero es trabajar y cuidar a mi hermanita. De verdad que qué triste la forma en que todos estos adultos se comportaron con sus ideas raras en la cabeza sobre cómo era el hermano de Elda sin siquiera conocerlo. Y lo peor, que contagian a sus hijos y a sus hijas. Es normal el instinto de querer protegernos a nosotros, a los que queremos. Lo que no es normal es, como dices, hacernos ideas sin tomar en cuenta toda la información. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos toda esta información? Dependemos de estereotipos y hacemos prejuicios. Un estereotipo es una imagen en común que se tiene de un grupo de personas. También son un conjunto de creencias que se comparten sobre las características de una persona, exagerando los rasgos porque parece que pertenecen a un grupo en especial. O sea, es como decir algo general, como todos los que tienen tatuajes son criminales, algo así. ¡Exacto! A ver, ¿tú crees que yo soy una criminal? No. No, no, claro que no, mía. A ver, ¿tienes tatuajes? ¿Tienes tatuajes? Entonces, el hermano de Elda fue juzgado con base en un estereotipo. Así es, ese es un estereotipo, es un prejuicio. Un prejuicio es una opinión generalmente negativa que se forma sin motivo y sin conocimiento necesario. Es un pensamiento o una actitud que afecta a la dignidad de una persona o grupos de personas a los que se le considera diferentes, ya sea por el lugar en el que nacieron, por su religión, por su cultura, por su clase social, por su género, entre otras. Hagamos una actividad. Me gustaría que ustedes en casa nos ayuden a decidir a qué grupo social pertenecen las siguientes personas y que también puedas adivinar a qué se dedican. Pues, aquí por la poza y todo, yo digo que puedes ser modelo. ¿Sguro? Parece una modelo. Sí. Ah, este puede ser un policía. Por lo de los lentes oscuros que siempre van en moto. ¿Quién sabe? Sí, policía. Está... Ah, una vendedora de artesanías. ¡Claro, una vendedora de artesanías! ¿Qué opinas de esta? Claramente es un estudiante. ¿Y qué me dices de esta? Que sea guau, es un músico de rock o artista. No, 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 vamos a dejarlo en artista. ¿Y esta imagen? Este puede ser un DJ o un diseñador gráfico. Sí, 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 le voy más a un diseñador gráfico. Sin duda. Ahora que viste todas estas imágenes, tal vez te sorprendas. Puede ser que no sea lo que tú pensabas. Volvamos a verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensan después de ver a lo que realmente se dedicaban estas personas? Estoy sorprendido, confundido. Tal vez, tal vez algo triste, porque no me había dado cuenta de lo fácil que es caer en juzgar a otras personas solo por su apariencia. Y esto fue solo un ejercicio, pero ¿sabes qué? Inmediatamente podemos darnos cuenta de que los prejuicios que podemos tener son en base a los estereotipos. Y ¿sabes qué está pasando en nuestra sociedad? Tenemos la costumbre de etiquetar a las personas. Es decir, juzgarlas por la forma en la que visten, por su color de piel, por cómo se peinan. Y lo más triste y preocupante es que esto solo nos lleva a discriminar. Y al hacerlo, nos volvemos intolerantes. Un ejemplo de discriminación y estereotipo social es que creemos que todos los hablantes de lenguas indígenas son ignorantes. Esto es falso. Por ejemplo, las personas de los pueblos originarios, hablantes de otra lengua distinta al castellano, son propietarios de una cultura ancestral. Por nuestra falta de conocimiento, por nuestra carencia de empatía, por nuestra crítica infundada, muchas personas de los pueblos originarios suelen ocultar su bello lenguaje. Y no lo hablan y no le enseñan a sus hijos debido a que tienen temor de que sean discriminados. O a que reciban un maltrato. Y ahora les quiero preguntar, ¿qué creen que sientan las personas cuando sufren este tipo de discriminación? Pues creo que sí se sienten mal. Ahora recuerdo que cuando era niño había un compañero en la primaria que le decíamos el niño invisible. Nadie se acordaba de su nombre porque casi no hablaba. Y a la hora del recreo, pues nadie se juntaba con él. Resulta que siempre se iba a leer detrás de los salones. Yo lo descubrí una vez y cuando le pregunté, el amable me contestó y me enseñó un libro de insectos padrísimo. Y en ese momento se hizo mi mejor amigo porque a mí también me llamaban la atención los insectos. ¿Qué tal? Muy bien. En muchas ocasiones las personas que son diferentes a nosotros nos provocan desconfianza y temor. Como yo la traté al inicio del programa. Acepte una disculpa de mi parte, por favor. Y ya ves, desde niño te diste cuenta que no está bien poner etiquetas antes de conocer a otra persona y sobre todo antes de juzgarla de forma automática, sin pensarlo. A veces solemos discriminar. En la historia que me cuentas me da mucho gusto que hayas podido acercarte a él y darte cuenta que tenías muchas cosas en común. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a ver a las personas y sobre todo que tenemos un nombre y que somos especiales. Por cierto, ¿cómo se llama tu amigo? Juan Luis, quien hasta la fecha sigue siendo parte muy importante de mi vida. Con todo lo que me dices me acordé de una simpática historia donde un amigo se llama Guante y que por su apariencia... Bueno, ¿para qué les cuento? Mejor vayamos a conocer su historia. Era un día muy feliz. Guante había llegado a su nuevo colegio y esperaba hacer muchos amigos. ¿Puedo jugar con ustedes? Miren, tiene dedos... Pulpo, cabeza de pulpo, cabeza de pulpo. Como la cosa se puso difícil, a Guante se le ocurrió una genial idea. ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, por supuesto. También eres un calcetín como nosotros. Sí, soy un calcetín. Pero parece que tiene algo raro. Sí, tiene algo raro. No, nada. Voy a investigar. ¿Qué? No, pero no... ¡Ay! ¡Ay, maldición! ¡Es el cabeza de pulpo! ¡Oh! ¡Cabeza de pulpo! A Guante definitivamente no lo aceptaban, así que decidió jugar solo. Pero Guante no solo estaba solo, además lo molestaban. Ay, yo no sabía que era de ustedes. Sí, Guante, este columpio es nuestro. ¿Quieres que te columpiemos en él? Eh, sí, me gustaría. Vamos, hermano. ¡Ay! ¡Ay, pero paren! ¡Paren! 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 ¡Que me duelen! ¡Escucha, Guante! No nos gusta que te metas en nuestras cosas porque eres feo y diferente. ¡Eres un monstruo! ¡Vete! Prefiero pololear con un gorro que contigo. ¡Máscate un lugar donde haya más guantes! ¿Qué haces donde los calcetines? ¡Fuera! 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 Mientras tanto, en una cómoda de ciudad cómoda... ¡Ay! ¡Al fin un día libre! ¡Al menos ahora podré descansar mucho! ¡Oh! ¡La señal de emergencia! ¡Este es un trabajo para... ¡Calcetín con rombos man! ¡El deber me llama! ¡Oh! ¡Es rombos man! ¡Sí! ¿Qué te pasa, pequeño Guante? ¡No lo ves! ¡Soy un guante en un colegio de calcetines! ¿Pero cuál es el problema? ¡Me molesta todo el día! ¡Ah! ¡Eso está muy mal! ¡Ven! ¡Vamos a hablar con tus compañeros! Guante y calcetín con rombos man encontraron rápidamente a sus calcetines. ¡Ahí están! ¡Esos son! ¿Ellos son los que te molestaron? ¡Sí! ¡Ellos! ¡Miren! ¡El guante cabeza de pulpo consiguió un amigo! Permítame presentarme. Soy calcetín con rombos man. Y quiero saber, ¿por qué no dejan jugar a mi amigo Guante? No lo dejamos jugar porque él es diferente a nosotros. ¡Pero si todos somos diferentes! ¿Cómo? Mira, tú tienes rayas, ustedes son hediondos, tú eres colorinche... ¡Y tú! ¡Eres un guante disfrazado! ¡Oh, sí! ¡Lo reconozco! Según el artículo 10 de los derechos del niño, nadie debe ser discriminado bajo ningún punto de vista. Todos somos distintos y nadie es mejor que otro. Esa es la gracia. Gracias. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta? Somos todos distintos y tenemos que respetarnos. Así fue como Calcetín con rombos man le enseñó a nuestro amigo a no avergonzarse de sus diferencias. No, queríamos pedirte perdón. Parece que te pasamos a llevar y nunca fue esa nuestra intención. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Buen trabajo, Calcetín con rombos man! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Qué incómodo y triste es cuando alguien no te acepta en un grupo por ser diferente! ¿A alguien de ustedes que nos está viendo, ¿se han sentido alguna vez excluidos? ¡Seguro que sí! Todos de alguna manera u otra hemos sido excluidos. Cuéntenme, amigos de todo el país, ¿qué ha provocado en ustedes la exclusión? ¿Qué emociones y sentimientos provoca? Yo creo que no se siente nada bien. Es un poco injusto y estoy comprendiendo eso de que poner etiquetas está realmente mal y hace sentir mal a todo mundo. Sí, yo opino que hay que quitarnos esa barrera, esos prejuicios y estereotipos que no nos ayudan a ver a las personas de una manera buena. Y es mejor ayudar a conocer a otras personas. Aunque déjame decirte que esto no pasa solo en la forma de vestir. También sucede hacia la tolerancia con la pluralidad religiosa, hacia el contagio con las personas que viven con VIH. Con los extranjeros, los migrantes, las personas que vienen con alguna discapacidad. La violencia hacia las mujeres, de quienes aún se cree que son responsables de todos los ataques que sufren por su manera de vestir o su manera de comportarse. También se discrimina cuando se considera que las labores domésticas son obligación exclusiva de las mujeres. Y aunque sea difícil de creer, todavía hay personas que juzgan a jóvenes por escuchar otro tipo de música diferente a las que otras personas oyen. También por la ropa que utilizan o por las costumbres y creencias que tienen. Me ha tocado ver por su corta edad en ocasiones que no se considera a los niños y a las niñas su opinión. Tú no opinas. Opinamos los adultos. He escuchado decir eso una infinidad de veces. Sí, un ejemplo muy común de este estereotipo es cuando hay diferencias entre los colores que deben usar las niñas y los niños. Siempre hay este dilema que las niñas rosa, los niños azul y también sobre todo en las actividades que ellos quieren participar. Yo recuerdo que en mi infancia, fíjate, había muchas personas que me decían que no podía jugar fútbol, que porque era una actividad de niños. Y pues las consecuencias que hubo a través de esas críticas, pues me sentía yo triste. Yo solamente quería divertirme, meter goles y ser la mejor jugadora. Por fortuna, gracias a la lucha de muchas mujeres y hombres, algunos prejuicios y estereotipos han cambiado. Hay equipos de fútbol femenino y hay una liga profesional de fútbol. Qué hermoso es este cambio, ¿no crees? Los invito a ver el siguiente video. Efectazo, soy yo. Recuelo Arturo Nosferato de la Luz Perpetua y traigo otro reto para ti. Abre tu libreta del Club Misterio y pon en una lista la palabra rosa. Y pon en otro lado la palabra azul. Ahora piensa en actividades, por ejemplo, enfermera, maestra, trabajadora doméstica. ¿En dónde de las dos vistas lo pondrías? Ah, ¿piensas que en la rosa? Ahora piensa en bombero, policía o luchador. ¿Dónde lo pondrías? Ah, ¿piensas que aquí? Pero ahora piensa que tenemos más colores y más profesiones. ¿Dónde pondrías cada profesión? Por ejemplo, antropóloga, astrónoma, vampiro, hombre lobo, momia y todas las que se te ocurran. Es más, vas para el universo. Entonces, los colores y las profesiones son de niño, de niña o de personas. Te reto que lo descubras por ti mismo. Ahora me voy, porque voy al yoga a hacer el saludo al sol. ¡Oh, no! ¡Me quemo! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Me voy volando! ¿Qué tal, eh? Los colores y las profesiones son para niñas o niños o personas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que podemos usar el color que más nos guste? Ese video me puso a pensar que vivir en una sociedad tan diversa y compleja se tienen que tener cosas a favor y en contra. Reproducir prejuicios y estereotipos es algo que debemos erradicar. Estoy de acuerdo contigo. Y como mencionas, la diversidad tiene muchas cosas positivas. La diversidad cultural, nuestras tradiciones y costumbres, que son ejemplo de ello. Me encanta asistir a la Galaguetza en el bello estado de Oaxaca y, por supuesto, a la celebración de la Danza del Venado en Sonora. Hablando de celebraciones, México tiene una forma especial de celebrar a los fieles difuntos. Claro, la celebración del Día de los Muertos, que acaba de pasar. ¿Me diste tu calaverita? ¿Te disfrazaste? Bueno, esa es una costumbre que ya se ha adoptado en varias partes de nuestro país. Pero en mi casa participamos en una tradición muy común. Y, por ejemplo, nosotros en nuestra mesa ponemos una ofrenda. ¿Alguien sabe de qué hablo? Sí, sí, de poner la ofrenda, que es parte de nuestras riquezas. Aunque celebramos la misma fecha, no todas las personas lo hacen por igual. Ahí en casa levanten su mano. ¿Quién puso una ofrenda? Uy, sí, bastantes niños y niños. Aunque tal vez haya personas que no ponen ofrendas en su casa. Tal vez vayan a visitar a sus difuntos a un panteón o pongan flores de cempasúchila afuera de su casa. Hay muchas maneras de celebrar una costumbre. Sí, tienes mucha razón. Aunque es una tradición mexicana, no significa que todas y todos hagamos lo mismo para sentirnos identificados. Muy bien. Retomemos los puntos más importantes de esta sesión. Los estereotipos y prejuicios que tenemos son un tipo de discriminación. Antes de poner una etiqueta sobre alguna persona, date la oportunidad de conocerla y aceptarla como es. Evita juzgar a las personas por su manera de vestir y por su manera de hablar. No pongas estereotipos a las personas por el grupo social al que pertenece. En nuestro país tenemos gran diversidad cultural y aunque no todos tengamos las mismas creencias, tenemos que aprender a respetar las ideologías, las costumbres y las tradiciones de cada familia. Te reto a que observes y analices en tu familia qué actitudes, prejuicios o estereotipos pueden afectar el lugar donde vives. Y sobre todo, qué consecuencias puede tener cuando tú llegas a discriminar a otras personas. Otro de los retos que harás será usar la empatía para derribar esa gran muralla y puedas evitar excluir a las personas que sean diferentes a ti. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando son discriminadas? ¿Cómo te sientes tú más bien cuando eres discriminado? Piensa en ello antes de aplicar un prejuicio o un estereotipo a alguien. No discriminar es un asunto de todos y todas. Debemos y tenemos que resolverlo. Maestra, muchas gracias por estas lecciones y, de nuevo, una gran disculpa por lo de hace rato. No te preocupes. Deja las etiquetas. Será. Gracias a todas las maestras y los maestros que nos acompañaron en el día de hoy. Hemos terminado con ¿Y tú? ¿Cómo ves a los demás? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te muevas de tu lugar porque continuamos con la siguiente clase. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. No te muevas de tu lugar. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga. aprendeencasa.c.gov.mx Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.